Y ahora cuéntame cómo fue este camino, porque generalmente, claro, decimos, todos queremos ese resultado de generar la lectura por placer en casa, que los niños tengan este hábito lector, pero ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cuál ha sido la ruta que tú has seguido para lograr estos resultados en tus familias? La ruta, bueno, se puede decir, lo primero es convencerme yo que lo que yo hago me va a dar resultados y que va a ser en beneficio de mis niños. Eso es lo primero. Yo tengo que estar convencida de que sí lo voy a lograr y que sí voy a generar aprendizajes en mis niños. Y el segundo es convencer a los padres de familia. Ese es el segundo reto. Después que tú como maestra, como docente, estás convencida, es convencer a tus padres de familia. En mi caso, como ellos, yo trabajo en una zona rural y los padres, la verdad, que trabajan en agroexportadoras, mayormente trabajan en el campo y como que a los niños no le destinan mucho tiempo para generar aprendizajes y bueno, con la lectura también es un poco que la lectura no le dan ese tiempo que necesitan para leer. Entonces, luego de que convencí a mis padres en una reunión, pero yo como les comenté alguna vez, yo estaba entusiasmada pensando que todos me aceptarían, que todos me dirían que sí, porque yo estaba muy emocionada cuando veía todo lo que me habían propuesto ustedes, ¿no? Entonces, pero no, ellos no compartían el mismo entusiasmo que yo sentía, las mismas ganas, pero bueno, me dije, a veces no, como dicen, invierte calidad, no cantidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, cantidad no tengo, pero calidad sí tengo. Entonces dije, bueno, porque un tiempo lo postergué, lo fui postergando porque decía, ay, son muy pocos, ¿para qué? Mejor no, mejor después, después. Entonces dije, no, tú tienes ahí unos cuantos que te han dicho que sí, entonces no los puedes defraudar porque tú ya les propusiste, ¿no? Entonces si yo lo dejaba también quedaba mal yo. Entonces dije, bueno, a darle para adelante y después empezar con los padres, era una constante motivación con ellos porque tenías que motivarlos, inyectarles todos los días, ya vamos a leer los cuentos, mandarles pequeños audios a ellos como padres, porque si tú no empiezas con ellos, ellos no le van a poder transmitir a los niños, ¿no? Entonces tienes que estar ahí, impulsándoles, dándoles con pequeños mensajitos y bueno, luego leerles a los niños, leer el audio, prepararte tú como maestra con el cuento que les quieres brindar, el cuento que les quieres regalar y bueno, así se va dando este proceso. Y en lo que señalas, qué importante esto de, bueno, saber y ser conscientes que no todas las familias van a estar dispuestas a sumarse a este desafío, ¿no? A seguir este nuevo camino que la maestra está proponiendo y como dices, bueno, no hay que esperar que todos estén dispuestos, hay que empezar con aquellos que quieren, aunque sean poquitos, ¿no? Aunque sean poquitos, comenzamos. Qué importante. Paola, y luego que comenzaste con este grupo de familias que decidieron seguir esta ruta de lectura por placer, ¿cómo fue, cómo fue dándose la experiencia? Bueno, la experiencia fue dándose primero cuando ellos después de escuchar la primera semana del cuento, del primer cuento, me empezaron a enviar pequeños, los audios eran pequeños cuando iniciamos, porque parece que todavía no, ellos mismos no se sentían en confianza y como que estábamos recién calentando motores y me enviaban pequeños audios y después ya cuando fue pasando los días y aumentaron los cuentos, pude notar que los audios enviados la primera vez eran diferentes, se notaba ya un gran cambio al escuchar la voz de los pequeños, la voz de ellos al iniciar era, tartamudeaban mucho, su lenguaje no era fluido, parece que tenían miedo de expresar lo que ellos querían, ¿no? O sea, yo sabía que ellos sabían lo que querían decirme, pero tenían miedo a expresarlo, que es lo importante, ¿no? Porque tenemos que expresar lo que sentimos, lo que pensamos, entonces, y se notó un gran cambio en los niños, se notó bastante cambio, la fluidez al hablar, ya no necesitaban, porque los primeros audios siempre escuchaban la voz de la mamá ahí detrás, susurrándole a lo que tenía que decir, pero ya en los después, ya los niños solitos, solitos, y a veces me pasaba que ellos agarraban quizás el celular y me mandaban, me mandaban, me lees un cuento, me lees un cuento, por favor, me decían, por favorcito, me lees un cuento, esas son las cosas bonitas que te da esta experiencia de lectura por placer. Y luego de eso también es algo bonito cuando ya, este, luego yo de mandarles todo el audio a los niños, empiezo ya regalándoles teatrillos, el teatrillo, la escenificación del cuento que cada uno de los participantes se imaginó que creó en su cabeza, entonces yo les di, les mostré cómo veía yo el cuento como maestro, cómo era para mí el cuento, como maestro, y lo representé con un teatrillo, y luego ya ellos después me regalaron también sus teatrillos, y eran unas cosas maravillosas, era algo lindo porque, por ejemplo, Matías, Matías tenía muchos problemas de, cuando tenía tres años, tenía muchos problemas para hablar, tartamudeaba mucho, y Matías cuando, después cuando me envió, ya enviaba los audios, era diferente, y me envió un teatrillo que yo les dije, bueno, si ustedes quieren mandarme un teatrillo, ustedes pueden, me dicen, ellos me dijeron que querían mandarme un teatrillo, ah, ya, yo les dije porque yo siempre conversaba con ellos, los reunía por WhatsApp, también vamos a, vamos a conocernos, vamos a interactuar, entonces, y ellos me dijeron, sí, y, y, ¿cuándo crees? Yo les preguntaba, ¿cuándo crees que tú me puedas hacer el teatrillo? Porque ellos me habían dicho que querían hacerlo, entonces, y algunos me decían, mañana, a mí, si yo creo que la mamá estaba ahí, como que se sorprendía, ¿en qué te estás metiendo? Porque era algo espontáneo, que ellos me decían, mañana, ah, mañana, pero, pero yo les decía, ¿estás seguro? Le decía yo, mañana, ¿qué te parece? Entonces, yo misma le decía, ¿qué te parece si te doy unos días más? Porque yo sabía que, al hablar ellos, estaban comprometiendo a la mamá que después le decía, decir, porque hacer un teatrillo te implica tiempo, es tiempo, es paciencia, ¿no? Entonces, este, y, y así le digo, ah, ya, y, ¿de qué les gustaría hacer el teatrillo? Les digo yo, ellos me dicen, ¿de qué podemos hacer mis? No, el que les haya gustado más a ti, y lo que me gustó, bueno, todos estuvieron lindos, la verdad, los teatrillos eran lindos, cada uno tenía su, su, algo especial, ¿no? Que cada uno le puso, pero, por ejemplo, el de Matías, que era el, el niño que, que más problemas tenía para expresarse, hizo el de los tres cabritillos, ¿y qué hizo? Él no tenía cabritillos en ese momento, estábamos en plena pandemia, pues, no salíamos, entonces, él le gusta mucho lo que son los dinosaurios, y él lo hizo con dinosaurios, y, y me dijo, es, yo no tengo dinosaurios, pero ellos, yo no, perdón, yo no tengo cabritillos, pero mis dinosaurios van a ser mis cabritillos, sus dinosaurios fueron sus cabritillos para él, y bien, o sea, no es que yo les digo, tienen que hacerlo así, así, solito, es algo que, que les nació, que les floreció, y me lo quisieron regalar, y, y lindo, fue el regalo más lindo que yo recibí. Y qué hermoso, ¿no?, que los niños tengan la posibilidad de elegir, porque, digamos, esto de los teatrillos ha sido como el proyecto, luego de varias lecturas, por lo que tú nos cuentas, ¿no?, luego de escuchar varias lecturas, luego de que tú les hayas regalado teatrillos, les ofreces esta posibilidad de, bueno, qué les parece, y ellos arman su proyecto, y deciden qué cuento eligen, y qué cuento. El que más les gustó. Hermoso, hermoso. Y esto que tú comentas, también lo hemos escuchado en muchos papás, ¿no?, que algo que ellos observan es que los niños empiezan, a partir de la lectura diaria de cuentos, empiezan a hablar con mayor fluidez, pero algo que también los papás dicen es, y seguridad, ¿no?, encuentran esta relación entre fluidez y seguridad que van desarrollando sus niños para expresarse, para comunicarse de manera oral. Y, Paola, a maestras que están, digamos, escuchando un poquito de esta propuesta de Nara, de lectura por placer, ¿no?, de trabajar más a partir de la voz, poner fuerza en la palabra, ¿qué les dirías tú desde este camino que has emprendido, desde estos resultados que vas conquistando? Yo, ¿qué les diría? Que tienen que empezar, que tienen que empezar, tienen que proponérselo y tienen que empezar ya porque los resultados que ellas van a lograr van a ser sorprendentes porque realmente es sorprendente que tu voz sea una herramienta pero tan fuerte para que tú puedas construir, generar aprendizajes. Entonces, está ahorita en las manos de todas nosotras como maestras. Entonces, yo pienso que sí, que tienen que apostar por esta propuesta que es muy pero muy buena porque no necesitamos nada, no necesitamos nada, solamente necesitamos regalarles un buen cuento, una buena lectura, mucha paciencia y amor que es lo que nos sobra a las maestras de inicial. Qué lindo. Y tú nos decías, bueno, que, claro, justamente eso tal vez te trajo a este curso de NARA, que a ti te fascinaban siempre los cuentos, ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, tú dirías qué cambios hay en tu mirada de los cuentos ahora con este recorrido que has hecho. Bueno, ahora le puedo decir que particularmente yo ya no necesito de tener un cuento en físico para yo poder transmitir y generar aprendizajes. Necesito mi voz y con mi voz puedo lograr muchas cosas y también lo de la voz es un proceso, ¿no? Pues que tienes que aprender a reconocer tu voz, a regularla, modularla, para poder generar estos logros en los niños. Genial. Y dime, porque tú estás en un aula multiedad o unidocente, como llamamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿trabajaste con el mismo cuento con todos los grupos? ¿Cómo fue eso? ¿Hiciste alguna adaptación? ¿Alguna recomendación que podrías dar para quienes están en aulas unidocentes? Bueno, la verdad yo trabajé el mismo cuento para las tres edades. Fue abierto porque como es unidocente, a diferencia de las instituciones que tienen su sección de tres, cuatro y cinco años, unidocentes, un aula unidocente siempre es reducida, la cantidad de niños son reducidos, ¿no? Y de ahí la reducción que se hace con los que quieran participar o no, entonces te queda un pequeño grupo. Entonces, yo hice un cuento para las tres edades y porque los cuentos eran muy bonitos y dejaban mensajes muy bonitos para ellos. Entonces, lo apliqué para las tres edades y me resultó bien. No tuve que hacer selección un cuento para ti, pero fue gradual. Empecé con un cuento pequeño y posteriormente los hice un poquito más largos. Qué importante esto que mencionas, ¿no? De que no necesitamos trabajar un cuento diferenciado, diferenciado, digamos, si tenemos un grupo de un aula unidocente, pero sí tener en cuenta de conforme vas comenzando la práctica de lectura, ir extendiendo los cuentos, ¿no? Empezar por cuentos cortos e ir haciéndolos crecer. Sí, mientras los niños van teniendo la práctica de lectura. ¿Y qué retos tienes para este año? Este año que, bueno, tienes alguno de los niños que vivieron la experiencia y me imagino que también niños nuevos. Sí, este año, bueno, este año continuamos ya con la experiencia que decidimos, decidí empezar el año pasado y bueno, este año hemos incorporado más niños de tres añitos porque siempre como que los de tres añitos como que los papás no los quieren dejar, no los dejan despejar, ¿no? Entonces, despegar, quieren que despeguen. Entonces, este año he incluido más niños de tres años. Los he enamorado a los padres. Hay que seducirlos a los padres. Hay que hacerles un cortejo a ellos para que quieran. Porque como dije, mencioné algunas veces, ellos tienen tantas cosas que hacer y a pesar de que vamos por el segundo año de lo que es educación remota, a ellos les cuesta mucho lo de las evidencias y de algunos todavía, los que son nuevos, lo toman como una carga extra, que a mí me quiere dar una carga extra, porque a veces ellos dicen, ay, algo más, es un trabajo extra que yo mismo, no, y no quieren, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora ya tengo un grupo más grande que el del año pasado y yo invité, cuando hice mi reunión este año, invité a una de las mamás que me quedaba para que les dé a conocer los resultados que ella logró. Y entonces, creo que ese fue uno de de las grandes aciertos que tuve, porque no es como cuando escuchan a la maestra, que dicen a veces las maestras son un poco floreras porque nos proponen cosas y ellos te miran, ¿no? Pero escuchar a alguien que es parte de ellos, parte de la comunidad y que ya lo vivió y sin obligación alguna, pues, ¿no? Y ella lo cuenta con, con alegría, con entusiasmo, porque vio realmente esos cambios que, que pudo lograr su pequeño, entonces es diferente, creo que eso los animó también, escuchar a una mamá que forme parte de ellos, eso creo que también los animó bastante. Qué importante, entonces esa es una recomendación más, ¿no? Que una vez que comienzan ustedes el camino y quieren involucrar a otros papás y hacer esto más extensivo a todo el grupo, pues, que estos papás que están viviendo la experiencia cuenten su testimonio y eso va a convencerlos. Gracias Paola por regalarnos tu experiencia y compartirnos tu pasión en este camino de promover la lectura por placer en los hogares. No sé si hay algo más que quisieras añadir. No, gracias a ustedes, Vanetti, por, por todo lo, lo que me han enseñado, porque es lo que yo he logrado, es gracias a ustedes, a ti Vanetti, yo te agradezco un montón, porque si yo no hubiera seguido ese cuento, ese, esa experiencia que, ese curso que tú llevaste, yo quizás seguiría en pensando igual que antes, ¿no? Que yo necesito de apoyarme en imágenes para poder regalar una buena lectura, y no es así. Entonces, solamente darte mil gracias y poder invitar a todas las maestras que quizás me escuchen a que, a que vale la pena empezar esta linda propuesta que ustedes nos da. Gracias. Gracias a ti por compartir nuestra experiencia y eso es algo que también a mí me motiva a seguir, ¿no? Ahí batallando, compartiendo esto, porque siempre encontramos maestras que están dispuestas a innovar, a arriesgar, a dar el paso, como dijo Paola, no es sencillo, uno tiene dudas, ¿no? Este, pero ahí, en ese dar el paso podemos descubrir otros caminos, otras posibilidades, y eso es lo que tú estás descubriendo, y gracias por compartirlo hoy. Sí, Vanetti, gracias. 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 Gracias.